Mi amor, cuidaré como un tesoro este amor. Juntos, quiero que vengas a mi lado y que vayamos por el mundo, hacia el horizonte. Quiero que vengas y veas conmigo donde el sol y el mar se funden. En un abrazo, así como quiero que nuestras almas, nuestros corazones, nuestros cuerpos, nuestra piel, todo se funda. Mi amor, quiero que sepas que vamos a tejer estas esperanzas de estar juntos y lo haremos realidad. Este amor eterno, como el océano infinito será, el oasis que cultiva nuestro amor eterno por siempre y para siempre. Tú y yo seremos felices para siempre. Gracias. Gracias. ¡Gracias!